Julián Gil llora al hablar de su hijo y Marjorie de Sousa. El actor habló de su rompimiento con la actriz venezolana. Julián habló por primera vez de su separación con la actriz Marjorie de Sousa, y no pudo contener las lágrimas al hablar de Matías, el hijo que tuvo con Marjorie, el cual solo tiene tres meses. El actor confesó que él también se siente triste, y frustrado porque la relación no funcionó. Dijo, los hombres padecemos, sentimos y también sufrimos, yo también estoy decepcionado, también estoy triste, también estoy frustrado, le aposté a una relación con ilusión, dijo, también dijo que Marjorie no le prohibió ver a su hijo, que si no lo ha visto es porque se encuentra trabajando fuera de México, pues el 27 de marzo fue la última vez que vi a Matías, no es que ella no me lo dejó ver, pues lo que pasa es que salió a presentar unos productos fuera del país. Gil dijo conmovido que espera tener una sana y bonita relación con su hijo, y pidió entre lágrimas, que no se le juzgue como padre, porque no tiene nada que probar a nadie. Comentó, lo único que pido es que se me dé la oportunidad, como la he tenido con mis dos hijos anteriores, confío mucho en Marjorie, sé que es una gran mujer, es una gran hija, eso la convierte en una gran madre. Estoy confiado que tanto la justicia de México, como ella, entiendan que lo único que voy a pedir es que se me den mis derechos porque el niño lleva mi sangre, y lo voy a defender, aseguró, suscríbete para más videos.